¡Muy buenas noches! Pero también están resurgiendo tareas que no son consideradas oficios. Y el oficio puede no ser considerado emprendedor también, digo... Por supuesto. Porque hay una cuestión que tiene que ver con sobrevivir y otra con emprender algo que querés que sea tu tarea para siempre. Lo que pasa es que hablamos también de hábitos de toda la población que dice, bueno, basta de consumir y desechar, vamos a tratar de reparar. Claro, ese es un punto. Uno recuerda otros contextos del país en los que hubo también en un reverdecer que tenía que ver con la imposibilidad de consumir y tirar. Exactamente, exactamente. Hay un punto donde tiene que ver con esto que dice Luz. En otras ocasiones también, porque a ver, el gobierno nacional está hablando permanentemente y ahora vamos a hacer mención porque el presidente Macri estuvo en la provincia, hoy estuvo en Gualeguay y en Gualeguaychú. Claro, lo que pasa es que yo creo que el emprendedor de turismo tiene más que ver con la producción de algo para vender e ir escalando en escalas. El oficio en general tiene más que ver con una cuestión artesanal que uno hace, que uno transforma mecánicamente o actúa mecánicamente, pero no en una escala comercial, sino de supervivencia. Ahora vamos a ver qué piensan ellos también, ¿no? Porque algo que puede arrancar como un oficio a lo mejor se convierte en un emprendimiento o no. Claro. Puede ser, o en una empresa también. Por eso, creo que tiene que ver con lo que dice Mariano. Es de escala, digamos. Es una cuestión de escala, de qué vos podés hacer. Pero digo, es a esto a lo que el gobierno nacional apunta cuando dice hay que emprender, vamos a favorecer el emprendedurismo. Me cuesta creerlo porque había muchos programas de capacitación que se ejercían a través de los sindicatos, que se financiaba para que los sindicatos formaran herrería de obra, pastelería, diferentes oficios que iban permitiendo carpintería, que la gente pudiera encontrar su inserción independientemente de conseguir un trabajo o un empleo. Y en 2018 fueron dados debajo. 2017. Además, se daban por televisión. Te enseñaban a poner Durlock, te enseñaban a arreglar aire acondicionado. Se daban por televisión gratis. Cero, no existe más todo eso. Por eso, dudo como Mariano, el gobierno nacional. Hay algunos programas de formación que ahora vamos a ver, pero es verdad, no es esa actitud. En 2015 empezó acá, por ejemplo, en Paraná, el sindicato de pasteleros dando la capacitación, enseñando desde los fundamentos de la alimentación, la cuestión química, de la pastelería hasta el ejercicio de la pastelería. Más de 3.000 titulados que han conseguido trabajo hasta en Italia y en Brasil. A ver, porque recién decíamos que Macri estuvo acá. Antes vamos a ver unos pequeños minutos donde él hacía referencia a reafirmar el rumbo actual, porque así lo dijo, y tiene que ver con no repetir 80 años de historia. Mirá, él lo decía así, ahora lo debatimos. Valor, soy el primero, insisto, en decirle, sé cómo le está costando todos los meses llegar a fin de mes, pero este es el camino, este es el camino en el cual con seriedad, con reglas de juego claras, trabajando en equipo, dialogando, vamos a ir derrotando los problemas que arrastramos hace décadas, porque cuando uno mira cuál ha sido la inflación promedio de la Argentina en los últimos 80 años, ninguno de ustedes va a acertar, si les pregunto. Van a decir 30, 25, 35, no. La inflación promedio de los últimos 80 años en la Argentina, sacando los años de la hiperinflación, 62 y medio por ciento. ¿Se dan cuenta? 62 y medio por ciento. Significa que estamos repitiendo los mismos errores hace 80 años. Por eso les pido a todos, basta de hacer lo mismo, basta de creer que haciendo las mismas cosas que nos llevaron a ser el segundo país del mundo después de Sudáfrica, que menos creció en los últimos 50 años. Segundo país, primero Sudáfrica, segundo Argentina en los últimos 50, que creció menos. Entonces no sigamos proponiendo las mismas cosas. Hoy lo que más hablamos con los productores hoy es la falta de crédito, lo que cuesta descontar un cheque para una pyme, lo que les cuesta a ustedes si quieren ir a consumir algo a crédito, la imposibilidad de comprar una casa con un crédito a 30 años. Bueno, todo eso lo vamos a lograr si persistimos en este camino, de respetar las reglas, de no crearnos que nosotros siempre vamos a encontrar una solución mágica a nuestros problemas. Soluciones que ya han fracasado una y otra vez durante estos últimos 80 años. ¿Cómo se puede leer este promedio del 62,5 que hace él, de los cuales algún porcentaje le pertenece? Porque 3 de esos 80 años... Es un discurso de un dirigente opositor, porque parece que no está gobernando. Un diagnóstico de cuál es... A mí me gustaría explicarle, capaz que a la gente que este señor, y a él también, que él gobierna hace 3 años y medio, digamos. O sea, es medio loco pedir un cambio, venimos haciendo lo mismo. No, Mauricio, nadie quiere hacer lo mismo ya. Después de 3 años y medio, nadie quiere hacer lo mismo con vos, sin duda. Y la otra, que él estaba preocupado, hablando justamente con los productores, por el tema de la tasa. La tasa la pone él. Chicos, él pone la tasa. Él maneja los designios del Banco Central de la República Argentina. ¿De qué estamos hablando? Viene a tomarnos, a la provincia de Entre Ríos, a tomarnos el pelo. Es así de simple. ¿A qué vino? Que la tasa de Lelix es la tasa que ordena el sistema financiero y es el que pone el margen en el sistema financiero. Hoy hay una tasa de usura, que es el 63%. Entonces no puede haber una tasa afuera de lo que marca el Estado Nacional, del cual este señor creo que es el que maneja. Es él. O sea, el cambio. ¿Qué pasa con los 80 años? Qué bárbaro. ¿Por qué? Restaste a 1939. ¿Qué pasaba? No se había inventado el peronismo, pero más allá de eso, digamos, de 1939 para acá hubo distintas tasas de interés, hubo distintos niveles de crecimiento, hubo diferentes países. Ni rememoremos, porque hubo efectivamente diferentes países. O sea, que los 80 años... El neoliberalismo de De La Rúa, 10 años de Menem con un programa muy parecido a este, únicamente que cuidando un poco más al país, 6 años de Alfonsín, 6 años de dictadura, 2 años de peronismo, 3 años de peronismo, 6 años de dictadura antes... A ver, bueno, este fue el paso de Macri por la provincia de Entre Ríos. Estuvo primero en Gualeguay. Esta conferencia fue ofrecida en la ciudad de Gualeguaychú. Tuvo estas frases, como por ejemplo, también estamos construyendo el país, no, no hablo de reconstruyendo, estamos construyendo un país. Creo que está siempre haciendo mención a que se están sentando como las bases de algo que va a ser bueno. El tema es que la estrategia de generar expectativas futuros la viene utilizando desde que asumió el segundo semestre, lo peor ya pasó, estamos pasándola, pero vamos a estar mejor. El tema es que no se ve materializado y si uno analiza el desenvolvimiento de la economía en recesión, cada vez es peor. O sea, es una espiral del cual es difícil salir. Por lo tanto no se ve un horizonte, ni siquiera los economistas más optimistas saben establecer a ciencia cierta cuándo va a dejar de... Dujón me hoy dijo que lo peor se pasó. Un dato que deja Mauricio Macri, que me interesaba que Seba hiciera alguna reflexión al respecto, porque dice que para que nosotros nos emparentemos con nuestras hermanas provincias de la región centro, deberían fundarse en Entre Ríos 6.000 empresas. Bueno, ese dato es real, en cierto sentido Córdoba y Santa Fe han crecido más que Entre Ríos. Eso es real, hay mayor porcentaje de empleo privado, se han creado más empresas en Santa Fe y en Córdoba que en Entre Ríos. Entre Ríos es la hermana menor de la región centro y en cierto sentido se está convirtiendo en algunos índices de producción más parecidos a Corrientes, a Chaco, a Formosa. Pero eso es una mirada histórica, es una mirada sin contexto histórico. En los últimos 20 años ha pasado eso, analizando los números. La facultad de Córdoba tiene 400 años, 400 y pico, festejó hace un par de años el 400 aniversario y Paraná tiene 200, la capital de la provincia tiene 200. Si no importa, no te garantiza nada. Paraná hasta la década del 60... 400 años no te garantiza nada, Mariano. Hasta la década del 60 Paraná tenía la hipótesis de conflicto con Brasil y entonces no tenía ni siquiera conexión física con el resto del país. Sí, es una historia diferente. ¿Cómo ibas a plantear un núcleo industrial? Ya a fines del siglo XIX, Rosario tenía una matriz industrial. Y entre Ríos no porque era el territorio que iban a entregar si entrábamos en guerra. Es la tendencia que hay que revertir. De cualquier manera, de cualquier manera, su compañero aclarando, esto que vos estabas hablando, Seba, no es de los últimos 3 años y medio. No, sin duda no. Por eso, entonces me parece que, viste, cuando vos agarrás y tenés algo manchado, digamos, o tenés una mancha complicada, cuanto más grande la pileta de agua, menos se ve. Entonces, si vos dimensionás las cosas más grandes, es decir, últimos 80 años... Esa es la estrategia del discurso. Pero, mirá, ni que se lo hubiera escrito yo. Bueno, a ver, acá dejamos el tema Macri para meternos en el tema que nos compete hoy porque tenemos muchos invitados que presentar. Y tiene que ver justamente con esto que decíamos en el pase con los chicos en el noticiero. Todos esos oficios que empiezan a emerger en situaciones como estas. O no, aquellos que ya están practicando esos oficios, pero empiezan a tener más demanda. Vamos a ver cuáles son. Mirá, compartimos el informe con vos. La apremiante situación económica que atraviesan los hogares del país obligó a muchísimas familias argentinas a reconvertirse, a repensar algunas conductas, a barajar y dar de nuevo para innovar, emprender o volver a intentar. Algunos, los más optimistas, dirán que las crisis son oportunidades. Otros lo hacen como una mera forma de sobrevivir. Desde el que sale casa por casa a ofrecer pan casero, hasta los que cortan el pasto a domicilio y los que se largaron a hacer, para afuera, cosas que ya estaban haciendo dentro de casa. Compromeros, niñeras, cadetes. Hay un sinfín de labores que terminaron convirtiéndose en oportunidades para quienes se quedaron sin trabajo, pero también para aquellos a los que no les alcanza con un solo ingreso para mantener el hogar. Se trata de los denominados ocupados demandantes, una categoría de aparición constante en los últimos relevamientos estadísticos sobre el empleo en el país. Veamos algunos datos. El encarecimiento del costo de vida y la pérdida del poder adquisitivo hicieron retroceder el consumo de miles de argentinos en un 7%, solo durante el 2018. Y si tomamos como antecedentes febrero, solo en ese mes las ventas de electrodomésticos, por ejemplo, cayeron un 33%. En este marco, los oficios emergen como una nueva forma de subsistir o llegar a fin de mes. Así, cada vez más, incluso las calles son testigos de esto. En varias plazas o esquinas de la ciudad y hasta en la costanera misma, encontramos ferias americanas o ventas de garage, puestos de alimentos, de elaboración propia, de plantas o de muebles, de productos de catálogos o de emprendedores de distintos rubros que ofrecen su producción. Pero, además, se agrega a esa lista una práctica creciente en el último tiempo, la de vender por internet esos objetos que fueron quedando sin uso y que ahora se transforman en mercaderías listas para quienes quieren comprarla, sin impuestos, sin intermediarios. ¿Cambió el hábito de desechar lo que ya no se usa? Nada se pierde. ¿Todo se repara y vuelve a funcionar? ¿Cuáles son esos oficios que la crisis hace emerger y cuáles son los más solicitados? Estamos hoy en El Ventilador de Oficios y Rebusques. Bueno, Ricardo Romano, gracias por estar. No, por favor. Electricista, carpintero, ¿qué más? Instalador de aires. Bien. Varios funciones. Varias funciones. Reparar electrodomésticos. A ver, a ese punto vamos. Reparar electrodomésticos. ¿Se están arreglando más que antes los electrodomésticos? Mucho más. ¿Eso tiene que ver para usted netamente con una situación de recesión o tiene que ver con un cambio de hábito? La gente cambió de hábito por el modelo económico. Exacto, bien. Que es lo que incluyó para que tratara de estirar más la vida útil de los artefactos. Ajá. ¿Y qué cosas son las que todo se puede arreglar? Sí, todo, todo se puede arreglar. Pero la calidad no es tan buena como venía antes. ¿La calidad de los productos? La calidad de los productos no es tan buena. Ha disminuido muchísimo la calidad. ¿Eso qué quiere decir? ¿Que no siempre la puede arreglar o sí? Y a veces no. A veces no tiene solución. Ajá. ¿Qué cosas es lo que le han llevado para arreglar que usted dice, ni lo intento y se lo devuelve? Los microondas generalmente. Eso es lo que más... Porque además hoy un microondas tampoco es que está tan económico. Claro. Un microondas... No es tan económico el consumo que produce. O sea, es un gasto extra. Ajá. Pero la gente... Los electrodomésticos ahora tienen un periodo de duración mucho menor que los antiguos. Sí, 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 sí. ¿Y qué cosa sí es la que siempre se arregló y eso sigue estando en el... Ah, generalmente los ventiladores, que llega la época de verano. Ajá. Ahora el tema de aire, las instalaciones, este verano disminuyeron muchísimo. Ricardo, ¿y usted hace cuánto se dedica a aire? 10 años que estoy con el tema de aire acondicionado y después todas otras cosas. ¿Después se fue incorporando todo lo otro que tiene que ver con la electricidad? Reparar la barropa, todo eso. Ajá. Son funciones que voy haciendo cada vez que voy a alguna casa. ¿Y se consiguen los repuestos? Porque a mí también una vez me pasó que no conseguían el repuesto. Claro, bueno, casi tema. Sí, o sea, hubo una época que se cerró la importación de China, que generalmente todo lo que era la bordeadora, motoguadaña, eso ya no se conseguía repuesto. ¿Y el tema de la carpintería? También, bueno, eso sí, es más artesanal. La gente no lo busca tanto. Es más práctica en el tema de comprar cosas de plástico, por la durabilidad. ¿O esos listos para armar, Ricardo, también? Ah, también. ¿La gente se está animando a comprar eso? Sí, eso también, sí. Que mandar a hacer un mueble a medida. Sí. Pero la calidad es aglomerado, es algo que... Sí, tenemos a Lucas Lau, gracias, eh, por venir. Sergio. Sergio, disculpame. Lucas Lau por el apellido, mirá. Bicicletero. Y tiene mucho que ver con un programa que hicimos que tiene que ver con el precio del combustible hace pocos días, ¿no? En donde también planteamos esta hipótesis de si la bicicleta empezó a ser una moda ahora justamente por eso. ¿Vos, en tu caso, arreglás y vendés bicicletas? Las dos cosas. Las dos cosas. Las arreglo y vendo. Y, bueno, es por un lado una moda y por el otro lado una necesidad. Teniendo dos tipos de clientes, digamos. ¿Va más por necesidad o por moda la elección de la bicicleta? Hoy, en este momento, yo diría que mitad y mitad. Hay una buena cantidad de gente que ha cambiado su forma de hacer ejercicio, de salir en bici, de moverse mucho más en bici. ¿Cuál es el promedio? Sé que hay diferentes precios, pero ¿cuál es el promedio de una bicicleta hoy? Hoy, calcula la de 7.000 pesos. 7.000 pesos. ¿Puede haber un precio mucho más alto, digamos? Sí, sí, desde ahí el doble más. ¿Le llegan a su taller con esas bicicletas que estaban postergadas hace años en el taller? Sí, ahora se ve mucho eso. Se ve. O sea, han llegado de toda clase de bici. ¿Y todo se puede arreglar? Todo se puede arreglar, por suerte, sí. ¿Es hoy una actividad rentable de dedicarse a la bicicletería? Sí, si la sabés manejar, como todo, ¿viste? Tiene su momento, hay épocas duras también. Por una época vino la moto que tapó todo, estuvo complicado, bueno, ahora... Pero tuvo, como hace unos años, como un auge muy grande. Sí, hace 4, 5 años. ¿Sigue en ese pico o bajó? No, no, viene ahí. No puede ser un pico grande por la situación económica, digamos. Pero se sostienen talleras, arreglos... Claro, claro. Lo cierto es que la ciudad de Paraná tampoco con psicografía ayuda mucho. Bueno, claro. Si uno ve el fenómeno en otras ciudades, Santa Fe, Sin Irmán Lejos, o Buenos Aires, con el sistema de bicisendas, se utiliza mucho más la bicicleta en esas ciudades que son llanas. Bueno, convengamos que acá no tenemos una ciclovía. ¿Cómo? En Paraná no tenemos una ciclovía para entrar a la ciudad, para salir, ¿no? Sin embargo, hay gente que está yendo a trabajar en bicicleta en la ciudad de Paraná. Sí, pero no hay bicisendas. No es fácil, al chico ponerle que ahora están comenzando a ir a física o a gimnasia. A esas actividades. O a inglesas, a esas actividades. En bicis, se lo está viendo. Ayer anunciaban que en la obra Paraná o Verde, en la autopista, va a haber una bicisenda para que los estudiantes puedan llegar de Paraná o Verde en bicicleta. Claro. Que ahí no hay subidas tan pronunciadas. Hay una o dos, pero no son por ahí tan... ¿Qué más allá de la subida? Porque de eso uno de última toma la decisión de si lo quiere hacer o no. Tener la seguridad en la... No, no, pero hoy hay bicicletas que ya vienen mejor equipadas. Mejor equipadas. Podés defenderte más a lo que era una bici de antes. Exacto, exacto. Andás mucho más cómodo. Raúl Rousseau, gracias, ¿eh? No, gracias a ustedes. Por estar. Vos sos capacitador, capacitación no formal de Wadder. Claro. La universidad tiene un departamento, entre lo que es extensión universitaria, de educación y capacitación no formal. No formal. O sea, todo lo no curricular que alguna mente va abordando en diferentes áreas. ¿Y cuáles son, por ejemplo, esas capacitaciones? Y mirá, en los vinculados oficios nosotros abordamos desde dos lugares. Lo que pasa es que trabajamos dos momentos distintos. Es muy interesante lo que decía hoy Mariano y lo que decía Luz. es que antes los oficios tenía una finalidad que era fortalecer un proceso que se venía desarrollando donde empezaba la materia bruta, digamos, el material, digamos, el alambre, una madera, un producto bruto y terminaba en un producto final. Y la persona que aprendía un oficio fortalecía a diferentes momentos esas cadenas. Entonces vos tenías el oficial albañil, el técnico electricista que se formó en la escuela técnica, que es un oficio con una matriculación, pero da una determinada expertise. Totalmente, sí. Y de a poco, cuestión que se dio lugar, también se fueron apareciendo otro oficio como estrategia para insertarse dentro del mercado laboral en un corto plazo, o también como mecanismo de supervivencia. Sobre eso vos vas generando diferentes herramientas. ¿Por qué? Porque vos bien hablabas, decías, vos tenés, por ejemplo, la persona que cuida niños. Sí. ¿No? Es una actividad que se ha hecho toda la vida y cuando vos empezás a darles herramientas de conocimiento, empieza a ser una actividad que tiene un reconocimiento dentro del mercado de trabajo, hoy la ley lo reconoce, tiene un valor, porque hay una escala salarial, hay un gremio que los defiende, y son oficios que van pasando de una actividad completamente, por decir, silvestre, ¿no? A que se va perfeccionando y se va jerarquizando. Todos esos procesos van pasando. El problema que vos tenés hoy, y que cuando vos empezás a desarrollar política vinculada al desarrollo de oficio, lo tenés que pensar en una mirada integral. ¿Por qué? Porque vos decís, vos una persona, querés que sea cuidador de personas mayores. Sí. ¿No? No solamente le tenés que dar los conocimientos para que pueda aprender eso. También tiene que aprender cuáles son los derechos laborales, cuáles son los precios que tienes que establecer, cuáles son las medidas de seguridad, cuál es el marketing para poder ofrecer su servicio. ¿Por qué? Porque si vos invertís X cantidad de dinero en formar a alguien, y en un periodo de seis meses que aprendió el oficio no lo desarrolló, evidentemente eso se pierde. Pero hoy los que se acercan para ser capacitados en un oficio, ¿van por lo que les gusta o van por el tema tiempo? Dame algo, a ver, ¿cuánto dura esto y qué salida tiene de demanda? Lo primero que vos encontrás hoy es la desesperación por buscar un trabajo. Claro. Y esa desesperación se transmite, necesito aprender algo en el corto plazo que permita llevar un plato de comida a mi casa. Y no importa mucho si les gusta o no lo que van a ir a aprender. No les importa, no, no. Lo que vos vas haciendo, nosotros como institución, lo que tenemos es una mirada estratégica. Claro. Digo, porque no es que vos decís, sí, vamos a formar a auxiliar en esta acción eléctrica. Te diga que se haga algo, digamos, claro. Porque hay que ser muy respetuosos de las disciplinas y de las profesiones y de la actividad que ya se vienen desarrollando. Sí. Entonces vos decís, bueno, ¿qué es lo que hay hoy? Porque vos tenés oficios tradicionales y también tenés todo lo que es no tradicional, que lo decía muy bien en mi forma, que tiene que ver con... Son muchísimos, por ejemplo, para nombrar algunos. Un programador. Un programador tiene que ver con un oficio que no se enseña en ningún lado, porque no es lo mismo el analista de sistema que un programador, que hoy tiene muchísima demanda. Y no se forma. Un programador no es un data enter, digamos. No, no, no. Es alguien que desea un gran nivel de software. Por ejemplo... Pero eso, ¿cuánto tiempo de capacitación puede llevar? Porque imagino que no es lo mismo, ¿no? No es lo mismo. Lo que pasa es que depende de cómo vos encarás los procesos. Digamos, si vos pensás algo que lo vas a aprender en seis meses, difícilmente va, de alguna manera, inclusive va a tener un valor muy importante dentro del mercado. ¿Por qué? Porque la gente lo que te paga es el conocimiento y la necesidad. Lo que vos tenés que ver es qué necesidades hay para poder decir, bueno, vamos a desarrollar este tipo de cosas. Lo que nosotros vemos, en este caso de los intangibles, es que durante muchos años se agarró y se calificó, se dio mucha capacitación, se dieron muchas herramientas y que hoy ese recurso está inerte porque no encuentra el lugar donde desarrollarse. Y vos, con algunas pequeñas herramientas, podés generar procesos donde la persona pueda aprender un oficio, puede ofrecerlo en el mercado, que muchos no saben ofrecer eso que saben. Raúl, ¿y cómo deciden ustedes cuáles son aquellos oficios en los que van a acabar? Nosotros evaluamos las áreas de vacancia que hay. ¿Qué significa la área de vacancia? Tenemos una lectura, cómo está el proceso productivo, cómo está el proceso tecnológico, hablamos con los diferentes actores y decimos, bueno, sobre qué nos conviene avanzar. Porque si vos te vas, muchas veces te pasa y te dicen, nosotros necesitamos desarrollar algo en tal ciudad. No voy a hablar de alguna ciudad, no voy a decir, por ejemplo, La Paz, que te dicen, queremos hacer cualquier cosa. No, no queremos hacer cualquier cosa en La Paz. ¿Por qué? Porque ¿cuáles son las potencialidades que tiene el sector? Turismo, bueno, ¿cómo pensamos los oficios vinculados al turismo? ¿Cómo trabajamos con los pescadores? ¿Cómo trabajamos con las personas que, vos decías bien, hace una artesanía? ¿Cómo trabajás con las personas que trabajan en madera? Entonces vos lo vas incorporando dentro de un plan estratégico ese tipo de cosas. Y ahora vamos a ver y vamos a volver un ratito para ver cuántas... La última y cortita. Un listado, o sea, ¿cuáles son las capacitaciones que hoy tienen en marcha? Hoy nosotros tenemos, en lo que tiene que ver con intangibles, todo vinculado a informática, de programación, diseño de páginas web, preparación de PC y demás, que tiene que ver con dos cosas. Por un lado, inserción en el mercado de trabajo y otra, como decían, atender la economía doméstica. Claro. Y hay un detalle, para buscar un empleo hoy se trabajan mucho las aplicaciones para celulares, tenés que llenar un CV. Y si vos no sabés utilizar una computadora que tiene un problema a los mayores de 50 años... Bueno, claro, ese sigue siendo un tema para muchas generaciones. Entonces, ¿qué estamos hablando? Claro. Ahora vamos a ver también quienes arrancan a capacitarse porque se quedaron sin trabajo o porque lo hacen a la par de su trabajo para sumar un ingreso. Son dos formas distintas. Lorena Berens, gracias. Hola. Gracias por venir. Bueno, vos sos peluquera y sos capacitadora también en peluquería. Sí, arranco ahora. Arranco ahora con las que sí. Hace muchos años daba la parte práctica y ahora arranco con curso completo. Teoría, práctica, todo. Ahora, en este momento, todavía no arrancaste. El lunes. ¿El lunes? El lunes. Bueno, mira, ¿y por qué empezaste? ¿Por la demanda? ¿Empezaste a tener demanda de capacitación en peluquería? No, no, empiezo en una franquicia que está en Buenos Aires, en todo el lado, en Córdoba, en Rosario, y se viene a Paraná, ya está instalada y me convocan para ser la docente de sector peluquería. ¿Hace cuánto que vos estás en peluquería? Y hace 22 años más o menos. Hace 22 años. ¿Siempre tuvo como una demanda, digamos, aprender peluquería o este es un momento particular o empieza a pasar cuando hay una situación de crisis o de recesión como esta? Y yo lo estoy escuchando a todos y la verdad que es todo muy interesante lo que dicen en sí, pero el oficio, hay diferentes tipos de oficio. El mío, en lo personal, tiene que ver mucho con, viste, que te tiene que gustar para poder crecer, avanzar como empresa o como lo que decían en frente de los chicos. Realmente va pasando de etapas. Primero, si vos me preguntás a mí, cuando vos arrancaste, ¿por qué arrancaste a estudiar peluquería? Claro. Porque quería hacer algo. Y después me di cuenta que tenía habilidad con las manos, digamos. Pero vos querés decir que no podés seguir ejerciéndolo si no te gusta. No podés, por ahí, ser estrella, entre comillas, ¿no? Porque creo que un carpintero tiene que ser el mejor carpintero para que la gente te elija y no elija a la cantidad de carpinteros que hay. No, yo tengo mi carpintero de confianza, tengo mi peluquera de confianza, porque esa peluquera por la crisis también tiene que perfeccionarse. Esto que está planteando Lorena es interesante porque habla de esto justamente, Ana, de... Está lleno de peluquerías, es impresionante. Bueno, y viste que han surgido a las de varones también. Incluso las barberías. Las barberías que están todas como más allomadas. Pero es impresionante. Entonces, como dice Lorena, hay que seguir capacitándose. Sí. Y bueno, muchas se cierran también, ¿no? De la parte teórica y práctica que uno, en mi caso, yo hablo de mi rubro, ¿no? Uno le puede enseñar al chico, porque ahora a mí me toca... También está la otra parte que en mi cuestión, digamos, muy importante, que es la ética profesional. Aprender a escuchar al cliente. Un montón de cosas que hace que el cliente, viste, te elija. Bueno, claro, claro. A ver, Hernán Fon, gracias. ¿Qué tal? Buenas noches. Vos sos modista y asentías cuando... Sí. Lo que pasa es que... Cuando Lorena decía que te tiene que gustar. Te tiene que gustar. Hay profesiones u oficios en los que tenés que tener pasión para hacerlo. Y también creo que se hereda un poquito. En mi caso, yo tengo una mamá que hace 30 años fue modista. Y siempre recuerdo que mi recuerdo de a los 8 años es sentado en una alfombra recortando encaje que se le caía a ella cuando estaba cosiendo con máquina de pedal, por ejemplo. Después la vida me llevó para una escuela técnica. Quise ser arquitecto. Y después un día decidí ser modista, igual que... ¿Hace cuántos años ya? Y ya hace varios, 12, 15 años que soy. Y ahora estoy siendo instructor, o sea, estoy en una escuela de capacitación laboral enseñando lo que sería el oficio. El oficio. Y... No se convierte en una pasión. A ver, porque a eso, vamos, ¿quiénes acuden ahí? Aquellos que tienen una necesidad para salir del paso, porque ven en... No es lo mismo, ¿no? Está como dividido. A ver, sí. Está. Aparte, uno como docente a veces, o como instructor, se da cuenta quién tiene la pasta, digamos, como para hacerlo. Bueno, está la gente que sí realmente lo hace por necesidad, porque la crisis en la que estamos envuelta no escapa a nadie y tal vez una prenda que de un hermano mayor lo puede transformar para el hermanito más chiquito. Por necesidad para ellos mismos, para poder hacerlo en tu propia casa. Exactamente. ¿No todo el mundo que va a capacitarse quiere trabajar de eso para afuera? No, y ahí está, y está mucho también la demanda de todo lo que es las pymes, entonces, que necesita la gente capacitarse en máquinas industriales para trabajar en talleres. Y la verdad que está, un 50% y un 50% está la persona que viene y lo hace por vocación y está el que lo hace por necesidad. Claro. Sí, pero hablaste en la parte instructiva, digamos, de corte y confección, de inventaria. Si no te gusta, si vos empezaste a estudiar por necesidad y a la mitad del curso la moldería te tira abajo. O sea, te tiene que gustar. Sí, también tiene que ver también un poco con el instructor. Uno tiene que acompañar esa trayectoria para que el alumno aprenda a querer también la profesión. Supone que igual lo irá descubriendo en el camino. Lo que pasa es que cuando la necesidad premia, si no te gusta y ya te capacitaste y encontraste una beta, evidentemente lo tenés que hacer. En relación a lo que decía Hernán, yo hoy hablé con mi modista, yo voy mucho a la modista y ella no pudo estar acá. Y ella me comentaba que no tiene más trabajo, como que uno dice, la ropa está tan cara, van a la modista, que ni siquiera para ir a la modista. La gente en este momento no está pensando en la ropa, están pensando en ir al súper. Entonces que no tiene más trabajo. Pero lo que sí le llamó a ella, por lo menos ella lo que vio, hay un programa de tele que trata en este tema de la costura, no sé bien cuál es. Un programa, un reality. Sí, un reality. Probablemente, sí. Y que entonces, por ejemplo, ella lo que sí notó es que se vende muchísima tela y la gente está cosiendo en su casa. Bueno, eso guarda relación con lo que está diciendo Hernán, de que hay algunos que van a capacitarse para hacerlo para ellos mismos. Sí, totalmente. Ahora, no sé si es el tipo de trabajo que vos haces, pero llega gente para modificar lo que ya tiene y darle una utilidad nueva. Sí, básicamente yo trabajo arreglando y soy diseñador de alta costura. O sea, que hoy en día decir que alguien se va a hacer un vestido de alta costura es a tener en cuenta. Vos hace 12 años que estás haciendo esto, ¿hay una diferencia entre hoy y alguna otra? Sí, muchísimas. Sobre todo nosotros, o yo, por ejemplo, me doy cuenta en las chicas de 15. Hace 10 años atrás eran dos vestidos, eran súper pomposos, mucho bordado, mucha pedería. Este año son más lánguidos, son como más sencillos. Para ahorrar tela, para ahorrar el... Sí, porque es todo lo que tiene que ver con un presupuesto. Tiene que ver con un presupuesto. Con el presupuesto, no es moda. Yo te quiero contar, tenés más clientes, menos, más o menos, directamente en la peluquería. Justamente hoy hablamos eso con Ana, de que, bueno, yo tengo mis clientes que te siguen de años. Y tengo mis clientes que me siguen de años a pesar de la crisis y a pesar de que por ahí van, se compran la tintura, se la pasan en casa. Claro. Que eso es lo que pasa muchas veces con, más que nada, con la ama de casa, la que le tiene que pedir plata al marido, qué sé yo. Y después tengo la que opta por ir a otra peluquería, porque por ahí es más barata. Le hicieron alguna macana en el corte o alguna macana en el color y vuelven a mí para que se los arregle. Ahí de paso estás retando a tus clientes. No. Que no lo hagan más. Yo ya las recibo. No, obvio. Y después tenés la que no tiene problema, digamos, a pagar el costo, digamos, de tu trabajo, porque ya ha ido, reiteradas veces, a otras peluquerías y ya sabe. Y ya sabe. Claro, claro. Gualdemar, González, Doxara, gracias. ¿Qué tal ves? Por venir. Sos dirigente de CAME Joven. Sí, correcto. ¿No es lo mismo, digamos, meterse de lleno en un oficio por una necesidad que emprender? La verdad que no. Mirá, me toca un poco estar en las dos partes del mostrador. Soy comerciante en la ciudad de Paraná. Sí. Yo vendo máquinas de coser acá en Paraná. Y, bueno, me hice emprendedor. Siendo empleado, decidí emprender por el fin de no tener un techo. Sí. Y en el medio de eso, viendo todo lo que costó, las necesidades, lo que fui, el camino que transité, buscando aliviarlo o transmitir esa experiencia, me metí a la gremia al empresario. Y a mí me toca colaborar a nivel nacional, siendo dirigente de CAME Joven, con el fortalecimiento justamente de los emprendedores y las pymes. Lo de las máquinas de coser es todo un emblema, además, en nuestro país, me parece, ¿no? Porque las máquinas de coser es una salida laboral, por supuesto que sí, como muchas otras. No, pero además tiene una tradición muy fuerte, digamos. No, por eso le digo es un emblema. A una mujer sola, a una mujer sola que le había abandonado el marido, que se le había muerto, que en aquella época era en medio de sustentencia, le daba una cuestión, le daba la posibilidad de tener una vida digna. Perón, en su momento, hace esa política de equipar a todas las mujeres que lo soliciten con su máquina de coser. Que muchas veces era para coser para adentro. Y eso fue retomado en el programa Ellas Hacen, en el gobierno anterior, que bueno, se capacitaba a la gente en el tema de costura y como decía Raúl, por ahí fallaba la cuestión de la falta de capacidad de vender lo suyo. Pero se capacitó mucha gente que... Es más, hay algunos problemas, lamentablemente, de que hay un montón de gente que tiene las máquinas y quedó parado. O sea, se hizo todo y la tienen, la tienen en la casa cerrada. Ahora vamos a preguntarle a Gualdemar esto. Hoy nosotros entendemos lo oficio en un contexto de esta inflación. ¿Qué significa? Donde hay una inflación galopante, donde los insumos crecen, digamos, tienen un valor que aumenta permanentemente, donde el bolsillo rinde menos y permanentemente, cada vez esto impacta en lo que es la cadena de trabajo. ¿Qué significa esto? Yo aprendo un oficio, digamos, primero, no me alcanza el dinero. El oficio se maneja mucho en el mercado informal. Por ende, si yo antes contrataba a alguien para una changa por un oficio determinado, hoy no lo contrato. La persona que se capacitó en un oficio no tiene a quién venderle y genera ese oficio como una herramienta para generar estrategia de supervivencia en su casa. Entonces, debe ser el oficio una posibilidad para poder generar un ingreso genuino en el hogar, termina siendo lo que nos queda para poder vivir de la manera más pobre. Porque lo que se está diciendo es que de oficio, de repente, en este contexto, en algunos casos, sirve para rediscutir la pobreza, no como un mecanismo de calidad de vida ascendente. Y eso es lo más grave que nosotros vemos. Totalmente, totalmente. Bueno, yo en mi caso, perdón, tengo chicas jóvenes que están queriendo estudiar peluquería, maquillaje, depilación, manos y todo este rubro de la belleza, digamos, para pagar sus estudios, para pagar su carrera. Claro, bueno, ahí estamos hablando de como una salida con un objetivo específico que tampoco sabés después si cumplió ese objetivo lo va a seguir haciendo. A ver, tenemos a Lucas León. Perdón, vamos a... ¿Cómo te va, Lucas? Buenas noches. ¿Cómo estás? Me estaba durmiendo acá, me estaba durmiendo en los rincones. No, no te voy a ver más, acá estamos. Nos estás diciendo que estamos diciendo cosas aburridas. Sí, escucho un poco hablar toda la conversación de las bicicletas y... A ver, ¿por qué? Yo estoy más con un tema de... Perdón, porque no lo dije, vos tenés un taller de bicicletas. Yo tengo un taller de bicicletas que se llama Dale Pedal. Sí. También soy iniciador de masa crítica, que es un fenómeno que se da en todos los lugares del mundo. Sí. Y estoy fomentando el uso de la bici sin fines de lucro acá en Paraná. ¿Sin fines de lucro? Sin fines de lucro. Ahora, ¿por qué lo remarcás? Porque es algo re importante que reciclar. La gente está metida con algo de consumismo y pienso que también... Acá en Argentina, en 2018, hubo un récord de ventas de auto y Paraná tiene récord de auto en Argentina. Así que imaginate cómo estamos. Yo escucho hablar de la crisis, la máquina de coser, que esto y lo otro, pero digamos, cada tres argentinos, uno tiene auto. Entonces, hay que darle un poco más a la bici, descar el auto, echar menos combustible. No, pero hay una realidad, se terminó. Sí, se terminó, pero la gente sigue. Vos vas al parque el domingo y está lleno de autos ahí. No, pero... Está todo adentro de cerrado más o más. Porque lo tienen, pero vos imaginate, nosotros hemos ido a charlar con la gente de acá, en los últimos cuatro meses bajó más del 60% la venta de auto. Sí, 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 debe ser 2019. Chau. Claro, ya está el horno. La venta de combustible bajó más del 25%. Vos fíjate en este programa nomás, acá tengo yo un micrófono, todos tienen el ámbrico y yo tengo el micrófono. Hay una, se nota que hay un achique de cosas, de presupuesto, que la gente no tiene, pero ¿qué pasa? Hay otro tema también. Yo veo en las bicicleterías, Salas, Oxia, todas las bicicleterías que son grandes dan financiación. Sí. Compran una bici china en cuotas. Cuando dejan la bici que pueden reciclar o restaurar, la dejan tirada. Eso es algo de consumismo, no me parece, no, porque en Panamá tiene su vida. Pero eso es un porcentaje chico. Yo mismo, esa es la visión del cambio. Acá Sergio dice que es un, ¿cómo Sergio? Ese no es un porcentaje, es un porcentaje chico, no es todo el mundo, porque hay una buena cantidad que sí la recicla, la arregla. O sea, lo que decía hoy, tenemos dos grupos de gente, el que puede que compre una bicicleta cara, todo, sale a ese ejercicio y tenemos el otro grupo que es para trabajar, que también la recicla. Yo le quería preguntar a Lucas, entonces el tema de la ciclovía, de la, ¿cómo se llama? Mirá, el tema de ciclovía no es bicicleta, no es ciclovía, ciclovía es para pasear en el parque, que está ahí la ciclovía que la van a, yo fui el otro día invitado, yo fui invitado a Oro Verde, a la Facultad de Ingeniería, a una charla de transporte urbano. Hablaban de que cada vez el transporte urbano va a ser menos frecuente, los coches van a ser más viejos, el boleto va a ser más caro, todas esas cosas, ¿no? Y nadie está haciendo nada por el tema de la bicicleta acá. Es como que, es más, a tú, un colombiano, yo soy de Santa Fe, soy de Benado Tuerto, viví en Uruguay, ahora estoy acá radicado, pero nadie acá para nada hace nada por el tema de la bicicleta, todos meten las cosas en las barrancas, que hay subidas, que no. ¿Qué hay que hacer si lo había que ir? Hay experiencias de otras ciudades con geografías parecidas a las de Paraná. Obvio, andate a Uruguay, andate a Uruguay, no va a Montevideo, digamos, acá es la única capital de, digamos, Entre Ríos, no tiene bicicletas, yo estoy con un proyecto que es bicicleta solidaria, digamos, para la sociedad, que se la den gratis. A ver, ¿cómo es? Contalo. Y, mirá, son 10 bicicletas con dos paseos guiados, los miércoles, los domingos, ¿tá? Que pueden, casco histórico, para que venga el turista del interior y pueda pasear gratis, ¿entendés? Sin pagar nada. Y después para retirar la bici, tres horas, ¿entendés? Gratis, sin fines lucros. ¿Eso lo tenés en funcionamiento? Eso no, tengo en funcionamiento, es un proyecto que lo presenté en todos lados, nadie me golpeé todas las puertas de provincia, de municipio, y ahora vamos a ver qué pasa. La finalidad con ese proyecto, Luca, en tu caso... Es Paranades de la Bici, se llama. ¿Cómo se llama? Paranades de la Bici. Paranades de la Bici. Y a la vez fusioné otra cosa que es copiado en España, que lo copió Uruguay, que lo copió en Rosario, Córdoba, Mendoza, que es Libera tu Bici. ¿Qué significa eso? Que la gente dona una bicicleta, nosotros en un taller comunitario la restauramos, compartimos ideas y la prestamos a la gente, ¿para qué? Para que vaya a trabajar o vaya a estudiar. A modo de préstamo. A modo de préstamo. Esa gente se ahorra el boleto, se ahorra el taxi o se ahorra el combustible del auto y se puede comprar su propia bicicleta. Esa bicicleta va donada a otra persona. Está hablando, Lucas... Eso está hablando en España, que está pasando. No, está bien, pero está hablando de proyectos e ideas que tienen que ver con cambiar nuestra concepción, la mentalidad y hacer solidaridad al mismo tiempo, no con una cuestión negativa. Una pregunta para él. Un minutito, guardemos, ahora vamos con la punta, porque tenemos muchos mensajes del otro lado y queremos dar lugar y ahora vamos con la pregunta. Sí, muchos mensajes como Walter que nos dice, hola, la clave es el oficio, sencillamente porque te da salida laboral rápido. Hay mucha gente que se pasa mucho tiempo estudiando y luego no consigue trabajo. Y al que consigue le pagan 2 pesos con 50. Buen programa y buen tema, nos dice el amigo que nos mira desde Oro Verde. Hola, buenas noches. Es una pena. Hoy en día todo lo que se fabrica es descartable. Sea lo que sea, electrodomésticos, rodados, como dijo el señor, que trata de arreglar lo que nosotros le llevamos. En cambio, antes se fabricaban las cosas y sabías que gastabas en algo, pero duraban bastante tiempo. Soy Pablo y los miro desde San Benito. Buenas noches. Creo que hoy a pocos les importa la vocación o qué les gusta. Hay mucha necesidad de aprender algo rápido para luego salir a ofrecerlo y hacerse unos mangos. Buenas noches. Quiero contarles mi historia. Soy zapatero. Un oficio que creo yo se hereda. Difícilmente lo puedas aprender bien en algún lugar. Hace más o menos ocho años decidí dejar las herramientas a un lado. Un poco por la edad, pero fundamentalmente porque la demanda había decrecido muchísimo. Hace más o menos dos meses saqué las herramientas del baúl y ahora tengo trabajos para los próximos tres meses. Y además tengo a un sobrino que no consigue trabajo y al cual le estoy enseñando. Hola, buenas noches. Me llamo Ana Paula. Quiero saber si se puede vivir de, por ejemplo, arreglar artículos electrónicos o instalar algún tipo de electrodoméstico. ¿Cuánto se cobra por eso? Y si de alguna manera han tenido que adecuar esos valores a la crisis que vivimos. Bueno, sí. Ricardo vive de eso, ¿no? Vivo de eso. El incremento en los costos, ponerle, de instalación de aire acondicionado fue bastante grande últimamente. Y eso provocó también un poco de que la gente se abstuviera de comprar el aire por el costo de la instalación. Exacto, justamente. Recién, Raúl... Ah, perdón. Una pregunta para él. Él decía que nadie está haciendo nada por la bici. Yo quería preguntarte qué es lo que debiera hacerse desde el Estado, lo que tiene que ver con la obra, lo que tiene que ver con educación, lo que tiene que ver con cambiar otra cultura. Lo primero que tiene que hacer es concentrar a la gente, acá de Entre Ríos, de Paraná. Y después, el tema ciclovía y bicicenda. Digamos, tiene que haber una comunicación entre facultades, terminal, centro. Yo tengo amigas, siempre lo digo, que se compraron bicis de 17.000 pesos y nos animan a ir por calles más fuertes. Acá el tránsito... Tuvimos una gran oportunidad por venir en Blas Paredes, se hizo nueva. Una oportunidad para hacer una ciclovía desde Blas Paredes hasta el Más Fuerte, después Don Bosco, hasta Ramírez. Es decir, no está en la agenda, digamos, hoy. Era toda la oportunidad. La campaña de varios candidatos, hay algunas bicisendas planificadas. De algunos, sí. Muy, por ahí, muy, buscando en la letra chica, aparecen. Más como idea que como planificado. Sí, como algunos proyectos sueltos, digamos. Pero Paraná tuvo una oportunidad que parecía que podía llegar a ser viable, que era un proyecto bastante estudiado, que iba en cadena con el Metrobús, que iba a ir del Parque Gazano hasta el Centro Cívico. Claro. En esa zona también incluía bicisendas. Y ahí es una cuestión de que se esquivan bastante las subidas. A ver, cuando hablamos de... Es la clave para hacer una bicisenda. El tema de las bicicletas despierta siempre mucha polémica, porque con eso estamos hablando del modo de moverse, del diseño de ciudad y de ahorrar. De la movilidad guana. Sí, pero con el problema que tenemos acá con el transporte, es ideal. Si cada dos minutos estamos con un problema de... Sí, pero si hablamos que una persona para poder acceder a una bicicleta está saliendo como mínimo 7.000 pesos, yo creo que el proyecto que él va a presentar de que... Primero, el contagio de... Yo voy al parque, no tengo bici. Voy al parque y me la prestan 3 horas gratis. Empiezo a andar, empiezo a andar... Por ahí, me va a dar ganas, ganas de poder juntar... Sí, hay montones de cuestiones. El costo y pagar un colectivo durante 30 días o 25 barras. Bueno, se ha canalizado... Yo voy a hablar tema de la bicicleta, que digo sin fines de lucro, aclaro por eso. Hay otra gente que también se aprovecha de esas cosas, ¿viste? Las cosas que hacen para la bicicleta como el cruce del túnel. El cruce del túnel están cobrando, creo que algo de unos 870 pesos, más o menos. Cada encripto, ¿no? Ah, hablás de la... Sí, perdón. Sí, hablo del tema de fomentar el uso de la bicicleta, de cómo se está manejando entre ríos. La gente a lo mejor no lo ve en la casa, pero capaz que... Yo con estas pedaleadas que voy a hacer ahora, que arranca el 21 de abril a las 17 horas... Masa crítica. Masa crítica, que es para fomentar el uso de la bici. Bueno, con eso, sí. Eso va a ayudar a que la gente se anime más a trasladarse en la ciudad, ¿no? Porque vamos a andar en masa, vamos a ir a cruzar calles en masa, vamos a estar cuidándonos entre todos. Bien. Ahora vamos a ver cuándo es eso para pasar la data. Un detalle, un detalle nada más. Sobre cinco mensajes que mencionaron ahora, tres eran de mujeres. Sí. Que lo que se está viendo una tendencia es que las mujeres cada vez tienen una mayor participación en los cursos de oficio que tradicionalmente eran hechos por hombres. Claro. Vos tenés cursos de auxiliar de instalación eléctrica miciliaria con muchísimas mujeres. Construcción en seco con muchísimas mujeres. Soldador. Y así vos vas... Soldador. 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 Arpintería. Arpintería. Y te empezás a tener una tendencia muy marcada que tiene que ver con un cambio en el rol de la mujer dentro de la economía del hogar, ¿no? Que va adquiriendo un protagonismo y hay que empezar a generar ese tipo de cosas. Claro, claro. Nosotros estuvimos capacitando el año pasado 500 mujeres del programa de Yajaga Sen, que no pudimos hacer lo mismo con la Argentina Trabaja, que la Argentina Trabaja andaban deambulando por todo Paraná buscando qué capacitación podían hacer. Fue muy triste, pero no viene el caso, pero capacitamos 500 mujeres en diferentes oficios, en 15 oficios distintos, para que dijeran lo primero que era, era... Nosotros podemos aprender... Primero, nos reconocemos como trabajadoras. Segundo, tenemos la capacidad de poder llevar adelante. Claro. Tercero, eso tiene un valor dentro del mercado de trabajo. Cuarto, tenemos monotributo social. El monotributo social no me permite facturar. ¿Para qué las capacitamos? Claro. Porque pierden el plan. Y el gobierno nacional, que te dice, nosotros queremos que la gente aprenda, de repente le genera contradicciones a las políticas que van generando. Dieron de baja el monotributo social, ¿no? Eso es un tema, ¿eh? Dieron de baja el monotributo social. No, sigue activo. No, el monotributo social... Sigue activo, pero lo pusieron más caro. El monotributo social, lo que vos tenés hoy, lo que pasa es que te subsidia una parte del monotributo social, por eso... Y lo tienen generalmente los que tendrían que ser cooperativistas, que hoy se han desarmado todas esas cooperativas, digamos, los programas nacionales han desarmado todas esas cooperativas. Pero más allá de eso, lo que te dicen es, si yo aprendí a hacer construcción en seco, que hay mucha demanda porque es liviano, es barato, económico, y no hay nada económico. Digo, pero lo podés hacer. Ahora, yo te pido, dame una factura. Claro. No puedo. ¿Por qué? Porque pierdo el plan. Y tu contratación es esporádica, porque no es sostenida en el tiempo, y tiene un valor X. Ahora, esa persona que en teoría podría estar desarrollando una actividad insertanzo gradualmente dentro del mercado de trabajo, hoy no puede decir... Y precarizazos, lo hacen mucho más vulnerables. Ahora vamos a ver ese tema, porque eso es una contradicción. Es el principal problema que tenemos hoy en nuestro país, que justamente nosotros desde CAME tenemos un estudio hecho que de los 44 millones de habitantes que somos, solamente 9 millones son empresas que tributan pymes, micropymes, o pequeños contribuyentes, pero que tributan en forma autónoma. Dentro de esos, hay un 70% que son monotributistas, un 30% de responsable en cripto, después tenés 13 millones más que son empleados, que tributan una parte, pero después todo lo que es jubilaciones, planes sociales, que son la población económicamente activa, unos 28 millones. El resto es bononillo. Pero bueno, y con esa base no se puede mantener el país. Perdón, pero teníamos un mensaje de un zapatero. Todos los oficios se aprenden... De hecho, en el gol atrás tenemos la imagen de un zapatero. ¿Todos los oficios se pueden aprender capacitándose? ¿O hay algunos que, digamos, están heredados que también conlleva aprendizaje, por supuesto? Los procesos de aprendizaje son múltiples. Uno lo hace por una cuestión natural y otro porque va aprendiendo esas herramientas. Uno está como el futbolista, el que está el talentoso y el que le pone muchas ganas. Y de ahí van saliendo diferentes. Lo importante es cuando de alguna manera uno entiende que el trabajo es la principal herramienta para poder llegar a dignificar a la persona y generar un ingreso en el hogar. O sea, nosotros si partimos que el trabajo organiza la familia y organiza la sociedad donde uno vive, vamos a entender que no importa cómo uno aprende, sino que es importante que aprenda para poder llevar eso dentro y ponerle un valor. Y hago una relación, perdón, de una cuestión que me parece que es clave en lo que tiene que ver con los oficios. Vos tenés programas provinciales, por ejemplo, que te dicen crédito joven, poder popular y demás, que te dicen, bueno, yo aprendo un oficio y tengo la posibilidad de comprar una máquina de un pequeño monto para empezar a andar, porque yo puedo aprender oficio pero no puedo tener la máquina. Por ejemplo, digamos, capacito una ilusión. La provincia tiene. Ahora, yo decía, a nivel nacional, los programas que vos tenés, resulta que lo más cercano son los que hacen a través del ANSES con una tasa del 50%, digamos que eso lo hace, que ni siquiera está dirigido para la persona que aprende un oficio, a lo que hace completamente inviable. Por eso hablo de hoy, que era sumamente interesante lo que decía Mariano Coan, en cuanto a los procesos. Los procesos tienen que tener una mirada integral. Claro, claro. Si no se les ha tenido... Totalmente. Pero son las instituciones. Las instituciones gremiales empresarias, Centro Comercial, Federación Económica, CAME a nivel nacional, están creadas para eso. Ese es el eslabón que las universidades o el Estado, cuando da este tipo de subsidios, que es verdad lo que él dice, después le regalan una máquina de cualquier tipo, no incluyen a la institución que es quien está capacitada por experiencia propia en arreglar esta situación. Esto que dice Raúl y Gualdemar, pero que decía Raúl la frase que dijo recién, que me quedó grabada, dice, yo puedo capacitar pero necesito el apoyo del Estado. Si no, estoy capacitando una ilusión. Que también es cierto. Se necesita de ese otro soporte para arrancar. Ni siquiera cuando estamos hablando de grandes inversiones, no estamos diciendo montar una pyme, no, una máquina de coser o lo que sea. Un horno pisero. Un horno pisero. Sí, bueno. O cosas más chicas incluso, ¿no? Yo conozco personas que le han dado, por ejemplo, material y herramientas para poner una panadería y no han tenido la capacitación que él dice de varias etapas o con una mente mini emprendedora o empresarial. Entonces, se quedan ahí como que... O sea, este es el caso al revés, digamos. Conocés que... Tampoco cuesta, habéis contado de las máquinas. Realmente conozco un montón de personas que tienen máquinas industriales para coser espectaculares, pero cuando les tocaba la parte justamente empresarial de cómo hacerlo, se cortó el plan. Se terminó. Claro, claro. Tienen las máquinas, no saben qué hacer. Claro. Capacitaciones, de eso estamos hablando ahora. Mirá el informe. Ahora seguimos debatiendo. Los últimos datos del INDEC en materia de desocupación indican que a diciembre de 2018 en Argentina hay un 9% de personas sin trabajo, lo que representa una suba del 0,7% en la comparación respecto del mismo periodo de 2017. Paraná no quedó afuera de esa angustiante realidad y en todo el departamento, según las cifras oficiales, las personas sin empleo son más y representan el 5,7% del total. Mientras que en Concordia, otro de los centros poblados más grandes de Entre Ríos, el desempleo bajó hasta ubicarse en el 5,4%. A la par de estos porcentajes sobre desocupación, se advierte que crece también la demanda de capacitación y formación. Así lo demuestran los registros que llevan las oficinas de empleo de la provincia y del municipio de Paraná. Los responsables de estas áreas de formación en oficios aseguran que, si bien esta herramienta existe desde hace mucho tiempo y con variadas opciones de cursado, cada vez tienen más demanda. Albañilería, electricidad, peluquería, auxiliar de estética, colocación de turlock, diseño gráfico, reparación de celulares y herrería son algunas de las asignaturas que se enseñan en forma gratuita para quienes necesiten abrirse camino en el mundo laboral. El ajuste obliga a estar atentos a esos huecos o nichos que se pueden explotar, actividades demandadas en la actual situación socioeconómica, pero que a la vez no requieran de un capital o una gran inversión para poder comenzar, para subsistir o simplemente volver a empezar. Bueno, ahí se estaban nombrando algunos de los oficios. Uno que me quedó grabado, reparación de celular, ¿no? Hoy hay capacitación en esto. Nosotros lo estamos desarrollando, pero hay otras universidades que sí. Que ya lo tienen. Sí, sí. Las universidades estamos recuperando el rol de volver a capacitar, digo, más allá de la formación profesional, per se, una licenciatura, un profesorado, una cuestión de grado, también están generando espacio, digamos, nuevamente, porque se había cortado esto, porque se venía generando, se cortó, de poder empezar a generar oficio a través de centros de capacitación que las mismas universidades van generando. Claro. Yo por eso digo lo de los celulares, porque es una cosa que hoy en día, ya sabemos lo que sale en los celulares, realmente se interrompe. Y hay cursos en adultos mayores, para que le dictan a los adultos mayores. A los adultos mayores. Y de hecho estamos viendo los pequeños locales que se abren en la ciudad, incluso en Paraná. Claro, ha cambiado mucho el precio de reparación y de reventa. La cantidad y la oferta, aumenta la oferta, entonces también cambia el precio. Antes de arreglar un celular sería muchísimo más caro de lo que sale ahora. Claro, totalmente. Ricardo, ¿usted arregla celulares o no se metía? No, en electrónica no me vengo. Acá me están diciendo que... Acá alguien metió el celular en arroz porque se le mojó y quería... Ah, esa técnica. Quería secarlo con el arreglo de pelo. Ahora, ¿es una actividad con la que se puede subsistir reparar celulares hoy? ¿Tenés idea? Hay una serie. El mercado te va marcando tendencias. Digo, tenés arregles celulares, tenés todo lo que es instalación y reparación de paneles solares. Claro. Van apareciendo nuevos oficios que van generando nuevas oportunidades. Por eso habló de la visión. De repente es... Pero ahí sí estamos hablando. Tenemos la responsabilidad de, de alguna manera, crear espacios formativos. Sí. Tenemos que tener una mirada de... ¿Hacia dónde es el proyecto estratégico? ¿Cuáles son las oportunidades que se dan? Claro. Porque si no caemos en un error, formamos más de lo mismo que no tienen cabida dentro del mercado de trabajo. Pero, ¿y dónde queda el gusto y la pasión de la persona ahí, digamos? Si solamente estamos mirando qué demanda el mercado. Si vos te ponés a pensar, hoy tenés nativos digitales. Son jóvenes que nacen inmersos en las tecnologías en el cual los atraviesa permanentemente. Eso, lo que son los mercados 2.0, 3.0, 4.0, son los cuales, de alguna manera, tenemos que reinventar los nuevos oficios que, de alguna manera, van a tener un acero. Bueno, vos dijiste, le preguntaste que dónde estaban las pasiones de los oficios. Yo creo que hay que dividir. ¿Dónde queda la pasión si uno mira el mercado? Yo creo que hay que dividir. O sea, porque creo que hay oficios que conllevan una pasión para poder tener un éxito. Porque hay oficios que realmente te llevan a tener una empresa. Sí. Creo que todos. Pero digo, está ese otro oficio que también es solo para subsistir. La creatividad y el buen gusto, ¿no? Lo que vos haces. Pero existe el oficio para subsistir solamente. Hay gente que... Sí, sí, creo que todo lo que pasa es que si le dedicaste tu vida... Sí, lo dijo Lorena. Hay profesiones que se hacen por ese mismo tiempo. Bueno, no, ni hablar, ni hablar. Esa es una gran profesional. Yo, por ejemplo, cuando tenga el primer día de clase ese lunes... Porque me parece que eso es lo que marca un momento de crisis, ¿no? Digo, cuando estás haciendo algo solamente por subsistir y porque el mercado lo demanda, como dice el lunes. Pero además... A ver, ¿cómo, Sergio? Hay otro problema que tenemos. ¿Cuál? Vos querés abrir un negocio, alguien que quiere comenzar y tiene el costo de alquiler, Ere, Luz, Murocracia, no es tan fácil. Que ya ni entramos en ese tema todavía, ¿eh? De abrir un negocio porque eso... Bueno, pero ahí está el trabajo negro del oficio. Claro, pues no, no queda otra. O sea, el que tiene el oficio y tiene que abrir un negocio, tiene que abrirla con toda la ley. Y el oficio, el que tiene el oficio y trabaja en el fondo de su casa, puede tal vez hacer igual o más, dependiendo de qué tanta publicidad en redes tenga y demás, puede trabajar sin tener ningún tipo de... Es un gran problema de la política nacional que mide, no solamente este gobierno, sino el anterior, mide con la misma vara, con la carga impositiva a una microempresa, a una pyme que a una gran corporación. Que a una empresa inmensa. Eso, Lalo, es algo solucionado hace... Lalo, por algo son dos mundos distintos la economía informal que la informal. En todo sentido, en cuanto a condiciones laborales, en cuanto a costo, en cuanto a precios. Un mismo servicio que vos lo contratás con facturas y lo contratás informalmente, te va a salir menos porque tiene menos carga de impositiva. Lorena, en la peluquería ahora que dice... En el sector construcción, por ejemplo, es muy claro esto. Hoy en día que ha caído la demanda, ha caído muchísimo la actividad de la construcción, los mejores albañiles que antes estaban en empresas, ahora están en la calle trabajando por su cuenta informalmente y cayó la demanda. Hay muchos otros albañiles que les costaba y hoy en día se están dedicando a otra cosa. Y en ese sentido, hay mucha capacitación en marcha de oficios que tienen que ver con la construcción. Tanto del Consejo General de Educación, el otro día lo decía acá la responsable de la escuela de oficios de UPCN. O sea, se enseña mucho construcción en seco, un montón de cuestiones que después el mercado hoy en día no te las demanda o la crisis misma las deja ahí en una nebulosa. Después están todos estos, que seguramente, o no sé, tal vez la hay, pero no sé, capacitaciones para esto, que son todos estos puestos que estamos viendo cada vez más en todas las cuadras y en las esquinas de la ciudad de Paraná, incluso en la costanera, y en general tienen que ver con alimentos, ¿no? Que es crecimiento de la economía informal, la Plaza Ramírez con toda la gente vendiendo ropa, que de hecho lo hemos tratado acá. Yo estoy dentro de un grupo de mujeres de WhatsApp que se llama Mujeres Emprendedoras. Son aproximadamente unas 20 mujeres. Todas las semanas tenemos una reunión y es increíble escuchar a esas mujeres. Mujeres hasta hacen hielo para vender pan casero y se juntan ahora, están presentando ahí en el barrio, porque es un barrio, digamos, para poder vender en mantas o en... Claro, en un poquito. Sí, en puestitos o en... Pero cómo corresponde, por ejemplo, la que vende panificación... ¿Cómo sería cómo corresponde? Ah, habilitante. Habilitante para gestionar alimentos, una cosa así. Sí, para la mano de promotorología. Bueno, había una experiencia que inventaron en la India, que era el banquito de la Buena Fe. Los programas estos donde les daban un préstamo, les daban una pequeña capacitación y después tenían que ir devolviendo. Esto fue armando como una posibilidad. Y si bien había gente que llegaba y se quedaba hasta ahí, porque por ahí el primer crédito que le daban era para un hormito de los chiquitos piseros, hubo gente que con eso pudo seguir y escalar. Bueno, justamente eso es lo que ahora se está haciendo, porque la que hace pan casero se le está tratando de buscar un horno piserio y así se está... Con gente de la municipalidad que está ayudando también. Ah, por eso, ese grupo es la municipalidad la que organiza eso. La municipalidad lo que es a través de la Secretaría de Producción y Empleo del municipio tiene el programa El Mercado en tu Barrio. Claro, sí, sí, sí. A ver, gente, hay muchos mensajes de ustedes del otro lado. Recuerden que si no llegamos, como les digo siempre, a leerlos hoy, lo van a ver reflejado en la página del 11.com. Hola, buenas noches, los estoy escuchando con mucha atención y esta es mi opinión. Los gobernantes tendrían que hacer lo imposible para que funcionen fábricas y generen trabajo genuino. Creo que los oficios son pan para hoy y hambre para mañana. Hola, buenas noches. Hay gente que se esmera para aprender algún oficio y otros esperan que les den todo en la mano. Son como las dos caras de una misma moneda, nos dice María. Buenas noches. Ya que todos dicen que no hay trabajo, ¿por qué, por ejemplo, no se ponen a ver la manera de fabricar o arreglar sillas de ruedas con motor? Son escasas las que hay, las obras sociales no las cubren y las importadas son incomprables. Hay muchas escuelas técnicas en la provincia, mucho talento, creo que con un poco de ayuda de alguna empresa o del Estado, esa podría ser una beta a explotar, nos dice César. Buenas noches, soy Gustavo. Me da mucho miedo ver a los gurises en los asientos traseros de las bicis. Todo bien con las bicis, pero hay que tener en cuenta algunas cuestiones como esa, por ejemplo. Buenas noches. Por más oficios que tengas, hoy no hay ninguna changa. Una vergüenza estas políticas económicas que cada día nos hacen más pobres. Hola, buenas noches. Creo que el oficio de albañil es muy bueno. Siempre hay algo para hacer. Lo único malo es la paga y más en épocas de crisis que te hacen hacer todo por dos mangos con 50. Buenas noches, soy Nicolás. Mi opinión es que el monotributo y la matrícula anulan todos los oficios. Siempre ganan la burocracia y los palos en la rueda. Hola, creo que hay personas que se capacitaron en costura, por ejemplo, le dieron luego la posibilidad de adquirir las máquinas, pero hoy no tienen para la materia prima. Creo que algunos en estas crisis nos ajustamos y otros ya no tienen ni siquiera qué ajustar. Bueno, gracias a todos por estar ahí, por los mensajes. Lucas, bueno, a ver, porque tu mensaje es muy bueno. Sí, acá estoy. Incluso el proyecto que estás dando. Dos cosas. ¿Qué sería lo ideal? Primero vamos a pasar, si podemos, la data de masa crítica y de todo. 21 de abril a las 17 horas en Plaza de Mayo. 21 de abril a las 17 horas. Y después esperamos 40 minutos, saldría 17 y 40. 17 y 40. Hay que ir con la bicicleta. Esa es la tolerancia. Noche de luna llena. Siempre se hace los tercer domingo de cada mes y las noches de luna llena. Esta coincide, como arranca, viene cuatro meses parada. Sí. Yo me había ido a Dinamarca, un amigo se fue a Dinamarca, yo me he ido a Uruguay, otro a Santa Fe y medio que se hizo un biogrupo. Ajá. Y bueno, y nadie la ha sido. Así que ahora se reintegra de nuevo. ¿Tienen alguna página o vos tenés con la red pedal? Sí, tenemos todas las redes sociales. Todas las redes sociales. Facebook, Instagram, todo. Lucas, ¿qué sería lo ideal que pase con la bicicleta? Hasta en Tinder está. Hasta Tinder. ¿Y qué sería lo ideal o qué tendría que pasar con la bicicleta en la ciudad de Paraná? Tendría que la gente tomar conciencia un poco, dejar el auto o la moto y empezar a reciclar. El tema del consumismo, vuelvo a lo mismo. Y tomar conciencia con el tema de lo que genera la bici en uno. Ya sea tema de salud, medio ambiente, descongestión, al tránsito. Costos. Costos, montones de cosas. Y bueno, y también apostar a los argentinos, a las bicis argentinas que hay acá. Todas las bicis se pueden restaurar. Yo he restaurado muchas bicicletas. ¿Dónde está tu taller? Está en Rondó y Fraternidad, enfrente de la Escuela de Policía. Enfrente de la Escuela de Policía. Lucas, yo te quería preguntar con esto del encuentro. ¿Van a salir de la Plaza de Mayo y después para dónde van? ¿Cortan las calles? ¿Cómo es? Mirá, la vuelta que vamos a dar siempre varía. Porque siempre capaz que hay chiquilines, ¿viste? Y no vamos a ir pedaleando hasta oro verde con todos los chiquilines. Sí, pero hemos ido a La Toma, Parque Gazano, Alvear. ¿Se pide que vayan con los elementos de seguridad? Sí, sí, hay que ir con casco, luces, chalecos, antibalas, acantados, seguro de bicicleta, todo. Hoy en día, el problema de la bicicleta, hay que tener conciencia también que vos, por más que tengas casco, chalecos reflectivos, luces, una corneta acá, todo, te choca un auto y te mata. El tema no es el problema de la bici, el problema es el conductor, que anda acelerado, que a nosotros nos ha pasado acá en Massacrítica, cuando nos metimos una vez al Thompson, viste que los fines de semana se pone bastante turbio ahí. Bueno, estaba un tipo alcoholizado y quiso casi como atropellarnos a todos, porque, digamos, aparte de nosotros nos obstruimos. Quiso atropellar, amagó a Sáenz. Sí, amagó, ha pasado en Massacrítica a Buenos Aires, un taxista arrastró 300 metros a un chico, ha pasado. Porque la gente, se piensa que nosotros obstruimos el tránsito y nosotros somos tránsito. Una pregunta. Pero más allá de eso, digamos, la experiencia de Massacrítica siempre es buena y cortito. Haciendo Massacrítica. Está buenísimo. Y cálculo efectivo de cuánto podemos usar la bici, porque, por ejemplo, ¿se requiere algún estado físico si no vivís a 8 kilómetros del centro? Porque muchos paranaenses estamos viviendo lejos del centro. Yo pienso que el tema de los oficios, lo escuchaba ahí, las capacitaciones, la repetición hace al maestro, ¿no? El primer zapato que desarme te va a salir más o menos, el segundo te va a salir. Y después, la gente cuando en Europa empezaba a usar la bicicleta, llegaba transpirada, llevan todas maquilladas, se le corría el maquillaje. Después de dos semanas, capaz que, no sé, te transpira un poco. De las cosas, no te dan la vida los primeros dos o tres días de andar en bicicleta cuando lo dejaste 10 años. Lucas, tampoco hay que usar la bicicleta todos los días, achicar un poco el consumo del vehículo, digamos. Es un tema de conciencia, un tema de conciencia, sí, también. Lucas, gracias, perdón gente, gracias por venir, porque sabemos que teníamos otro compromiso. Gracias por estar y por el mensaje. Vamos a compartir una pausa breve y volvemos con este tema, oficios en tiempo de crisis. Ya venimos. Bueno, ya estamos de vuelta, estábamos hablando recién un poco de las máquinas de coser. De hecho, hace un rato dijimos que es todo un símbolo para nosotros, la máquina de coser. En la Argentina, en la historia de nuestro país, cuando hablamos de emprender, sobre todo para las mujeres, pero hoy para todo el mundo. De hecho, acá tenemos un caso, claro. Pero, Waldemar, bueno, ustedes se dedican a la distribución, a la venta de máquinas de coser. Sí, correcto. Vendemos, reparamos, capacitamos. Por mayor y por menor. Ambas cosas, sí. ¿Hay máquinas de coser de industria nacional? No, lamentablemente sí, en una época había, era la típica máquina de la marca más conocida, otra marca que ya no existe más, que era Godeco. Dígalo, dígalo. Sí, sí. Sí, sí. Yo me compré una Tiger con la ilusión de, fui a estudiar, me tocó la moldería y abandoné, y ahí la tengo. Ahí está la bala. Yo me quería hacer una collerita, yo he citado yo sola. Claro, el tema de las máquinas de coser, una por ahí, lo mismo si lo comparamos con una heladera, una cocina, es la típica máquina de fierro, vieja, pedal, dura y pesada. La industria cambió y la Argentina no está preparada para una mecánica tan pequeña. Empezó a, todo esto fue un boom, de hecho los creadores de las máquinas de coser fueron los japoneses y los chinos, y ellos han llevado la industria hacia otro lugar en donde la Argentina no podía competir. En el año 83, Singer Internacional se retira del país y toma la marca una empresa nacional que se llama Macoser. Esta empresa empezó a intentar fabricar la famosa Singer Florencia que hasta hace poco se fabricaba. Que hasta no hace mucho, unos meses, hubo un problema que cerró y que dejó gente afuera. Bueno, esto... Pero se fabricaba. Ah, ¿se fabricaba? En San Francisco se fabricaba. Pero a medida que iban pasando los años, nosotros que reparamos máquinas de coser, mirá, te digo, de 10 máquinas que entran al negocio para reparar, 9 son Singer. Porque lamentablemente no tiene esa máquina nacional, no tenía la posibilidad de competir por los costos laborales, por el fabricado de los plásticos, por la inyección del aluminio, con la máquina que venía de afuera, en calidad. Entonces perdía mucho terreno. Hace poco asistimos a la noticia del cierre de Singer, ¿de qué se trató esto? Sí, bueno, ellos justamente, es un poco lo que te explicaba, vieron Inviable, no tenían ya cómo sacarle, reducirle el costo de la fabricación de esta máquina. Entonces hacía muchos años tuvieron una planificación, te digo porque tengo mucho contacto con los dueños de esta empresa, y mutaron todo lo que son las cocinas. Hoy por hoy las cocinas Singer, son marca Florencia, todo lo que estaba instalado en San Francisco para máquinas de coser empleados, el galpón donde era la fábrica, mutó a cocinas. Y las máquinas de coser era lo último que se fabricaba. ¿Y vendés máquinas de coser? Sí, sí, por supuesto. Porque son caras, digamos. Más o menos, el promedio es de entre 13.000 y 15.000, hay muchas más baratas desde 8.000 en adelante, y máquinas que terminan saliendo más caras que un auto. Hernán, ¿vos tenés Singer? ¿Con qué cosés? No, yo tengo otra marca, digamos, pero... ¿Cómo? ¿Qué marca es? Ya no me... Ya no me... Sí, son excelentes. Es lo que mejor resultado me dio, o sea, pasé desde una Singer que hablaba Florencia hoy, la Singer Florencia, que no me dio resultado, a esta marca, y ya cuando uno va probando esta marca, ya es como que te contagia, y vos decís, bueno, paso de la recta a la overlock y ahora a la bordadora, que es todo digital y todo... Claro, pasa eso. Por ahí uno está acostumbrado, disculpá, antes uno conocía solamente la máquina de coser recta de la abuela. Hoy por hoy, un taller base, depende de lo que te quieras dedicar, pero si te querés dedicar a lo que es confección de prendas en general deportiva, necesitas mínimo tres máquinas. Claro, claro, claro. La recta, la overlock, la cosereta. Tiene su especificidad. Yo creo que Ana quería preguntar... Sí, Ana, perdón, porque Ana quiere hacer una pregunta. Yo le quería preguntar a Hernán, si vos sentís que la gente, si es valorado tu trabajo artesanal, porque viste que en el exterior es súper valorado el trabajo artesanal, ¿vos sentís que está valorado? Porque por ahí vos le tirás un precio y la gente no entiende... En realidad, en este momento del país, es como difícil cobrar, digamos, lo que realmente vale el trabajo de uno y las horas que te sentás. Vos pensás que un vestido de alta costura lleva horas de bordado y eso a veces no se paga. Entonces vos tenés que hacer como... ¿Bordado a mano? Sí, el bordado a mano y tenés que hacer como un 50 y un 50. Es decir, bueno, también ver la cara del cliente es feo lo que uno dice porque tampoco... Vos imagínate que viene alguien con toda la ilusión de hacerse un vestido. Y hay gente que te lo puede pagar al contado en el momento y hay otros que no. Y vos estás también, en el caso mío, a veces con el tema de las chicas de 15 años, es muy difícil decirle que le vas a romper esa ilusión, digamos, porque sus padres no pueden llegar al costo que tienen. A ver, ese tema que acaba de tocar, ese punto de las chicas de 15, porque ahí hay una ilusión, ahí hay seguramente también un deseo de el vestido que quiero, que hasta deben diseñarlo ellas, y después está la realidad de lo que realmente los padres pueden pagar. Sí, pero el profesional hoy en día se enfrenta, digamos, a una situación de que la materia prima te sale tanto, el trabajo del profesional es tanto, y lo que gana el cliente para poder pagar eso. Entonces, si somos valorados, en el caso de lo que él produce, ¿es valorado o no es valorado? O sea, es todo un tema. Sí, es una encrucijada. Ricardo, ¿vos estás en la escuela técnica ahora? Sí, estoy estudiando, estoy tratando de terminar la secundaria. ¿De terminar la secundaria? Bien, ¿en una escuela técnica? En la escuela técnica, sí. ¿Y cuánto te quedaría? Y me quedan cuatro años. Te quedan cuatro años, bueno, bien. Pero, ¿y estás adquiriendo saberes a esta edad tuya y con tu experiencia? La teoría de la práctica que ya tengo. Ah, bien. O sea, vengo a desarrollar la teoría ahora de la práctica que ya tengo, por la experiencia que adquirí reparando todo. Mirá qué buen punto, ¿no? Qué buen punto. ¿Hay como una revalorización ahora realmente de la escuela técnica? Sí, las escuelas técnicas, digamos, anteriormente las escuelas técnicas tuvieron un lugar prominente y se valoraba muchísimo. Hoy la educación pública la están demonizando y eso se expresa de alguna manera en cuestiones presupuestarias. Bueno, la educación técnica había sido desarmada y empieza con el proceso de reindustrialización desde el 2003 en adelante a recuperar las escuelas técnicas que habían sido vaciadas de talleres, docentes, todo. Ahora lo que vos tenés es una cuestión que es importante en esto, es a la actividad. Vos le ponés conocimiento, teoría y práctica y le empezás a jerarquizar y tiene más valor en el mercado. Pero esa es la formación, justamente, él habla de 20 años de la práctica. Es muy importante cuando vos decís, sí, ¿tiene que hacer un proceso sistemático de aprendizaje? Sí. ¿Tiene que tener una coherencia el aprendizaje? Sí. Sí, ve que lo que aprendemos en esta cuestión hereditaria es importante. Pero a medida que vamos institucionalizando esa actividad que se aprendió de generación en generación de manera informal, lo vamos haciendo crecer. Yo siempre digo, el cuidado de persona, como oficio, antes era la señora o la mujer que no sabía qué hacer, que se iba a cuidar a un enfermo. Y tenía que cuidar a un enfermo con ACV, con 10.000 problemas y no sabía que estaba expuesta. Como trabajadora, no se la reconocía y aparte era vulnerable porque estaba expuesta a 10.000 riesgos de que podían estar. Después, la DINAPAN, la Dirección Nacional de Política para Adultos Mayores, a partir del año 2005, empezó a decir, bueno, empecemos a capacitar a esas personas para que empiecen a... Quedan muchos, Raúl, de estas actividades que faltan revalorizar y formalizar de alguna manera, de estos oficios, actividades, quedan varios... Y van aprendiendo. Mirá, uno podría decir... O van surgiendo a medida que va surgiendo la necesidad. Van surgiendo porque tienen que ver con cuestiones, necesidades que van apareciendo y uno detecta que las puede desarrollar. Ejemplo, el cortador de pasto, el que anda con la máquina. Si ese cortador de pasto uno pudiera trabajar, todas cuestiones vinculadas a jardinería, al cuidado de demás, vos a esa persona le estás poniendo otro valor y significa de algo que parece tan sencillo que era agarrar una máquina y arrancarla y estar haciendo un esfuerzo que termina hasta jodiendo la cintura porque no hay una... ¿Sabes qué? ...seña técnica para poder llevar adelante la máquina, ¿no? Ahora que decís esto del cortador de pasto, me acuerdo de las declaraciones de Lisa Carrió el año pasado cuando dijo que tenemos que cortar la changa. Y después aclaró y dijo que se refería a las changas. Claro, pero porque ella ya sabía justamente los números de este año. Ella sabía lo que pasaba. Ella vaticina. Cosa que nosotros no sabíamos. Lalo, repasemos lo que ella dijo en ese momento. Ella dijo, estamos en un momento donde... No sé si estamos en un momento. Dijo que estaría bueno empezar a dar propinas. Sí, no abandone. No abandone a la gente que vive de la propina. Le habló a su público, clase media alta, le dijo no corten las changas. No corten las changas. Después dijo que no corten las changas y ahí me acuerdo que dio el ejemplo, por ejemplo, de los cortadores de pasto y demás. Nosotros en este caso, con el tema de las máquinas, nos pasa mucho que vienen chicas recién recibidas de los institutos de diseño, que hay muchos, tanto públicos como privados, y justamente no saben cómo darle una buena utilidad a la máquina porque tienen mucha teoría o una práctica de una máquina sobre 15 que tenían que usar una sola. Entonces nosotros con eso, también con el fin de subsanar un poco la caída de la economía en el mercado interno, no solamente vendemos las máquinas, sino que también brindamos talleres en donde en dos meses, claro, pueden adquirir una experiencia o una forma de hacer un bolso, hacerse su propia ropa con esa máquina. De alguna manera, ahí está diciendo una falencia del instituto o de donde sea. No, porque no tienen práctica. No, pero hay en realidad. En realidad, cualquier actividad conceba una curva de aprendizaje. Cualquier actividad. Porque vos podés aprender la teoría, cuestiones básicas, y después te encontrás con el obstáculo del día a día hasta que lográs lo que bien decías vos, que es vos vas a ir aprendiendo para llegar a una expertise suficiente y eso va cobrando más valor. Eso es natural de todo aprendizaje. Bueno, pues yo le quería contar a Lorena... Ningún abogado puede crecer sin haber trabajado de secretario en un estudio por más recibido, si no trabajó uno o dos años en un estudio jurídico. No, aunque sea compartido. A ver, Ana. A lo que yo iba a que Lorena comentó que ella va a dar teoría y práctica en esas capacitaciones que va a dar. Es importante, sobre todo en los oficios, tener la teoría y la práctica. Es fundamental, porque si no salen como decís vos y no saben usar las máquinas de coser. Él comentaba hoy que tenían un cierto 20 años de experiencia en su rubro y ahora le está sumando teoría y él seguramente se debe estar encontrando con que, wow, mirá, esta plaqueta tenía 50.000 cosas que yo la fui descubriendo con los años y ahora lo está viendo. O sea, se amplía la mente de uno al descubrir lo que uno ya lo reparaba por costumbrismo. A saber el origen. Entender el porqué. Entender el porqué, el funcionamiento. Y acuden a vos algunos alumnos por tu práctica, digamos. Sí, sí, sí. Y gente grande también que está en el rubro, vienen porque vos tenés más experiencia o vos sabés, se puede hacer esto. Todo es posible. Yo quiero destacar la creatividad que se ve en los estudiantes de escuelas técnicas. He visto varios experimentos en los últimos meses de chicos que le dedican muchísimo más tiempo que los pares de su edad, porque tienen 15, 16, 17 años, se quedan a los talleres y realmente hacen inventos acá en Paraná, hace muy poco chicos de la Juan 23 con aparatos para reutilizar el agua, para hacer regado con aguas sanitarias. Distintas cuestiones que le van buscando en la orientación de construcción. En la Escuela Técnica de Victoria crearon una isla para crear con paneles solares, termos, el termo donde vos calentás el agua, que pusieron enfrente a la playa de Victoria. Es una estación que crearon en la Escuela Técnica. Para que todos puedan tener agua caliente. En la Escuela Técnica Pública, la Escuela Pedro Radio. Y para cargar celulares. Cargas celulares, te sentás, cargas el celular y podés llevar agua caliente para el mate gratis. Todas las tecnologías avanzan. Yo te imagino contar un caso de un amigo mío que fue empleado durante mucho tiempo y llegó un momento que se quedó sin trabajo, pero no ahora, te juro, no en este gobierno, sino hace como 5 o 6 años. Entonces puso un negocio, zafaba de alguna manera, una tómbola, y te zafaba. Y un día vio la beta de arreglar persianas. Persianas, la persiana que se corta, la que se corta, la que todo el mundo tiene una persiana. Un ser indispensable. Más o menos, hoy los edificios ya no se construyen con persianas. Bueno, vos sabés, no tiene tiempo, nunca tiene tiempo. Es impresionante la explosión. Daniel Tinta, un tipo espectacular. Aparte ya se hizo conocido. No hay manera de que lo encuentres para hacer algo, porque viene a arreglar persiana gigante, de millones de casas. ¿Tenés idea cómo le llegó eso? Solo. Alguien se lo... Se le ocurrió a él, un día estaba arreglando la persiana de él. Es encontrar el dicho también. ¿Vos creerías que en algún momento... Un día estaba arreglando la persiana de él y dijo... Esto lo puedo hacer para otro. ¿Alguien creería que en algún momento de la historia iba a haber máquinas wifi o que trabajen sin un operario? Máquinas de coser. Máquinas de coser, máquinas de bordar, para transmitirle toda la información que vos programes en una PC a la máquina. Antes se conectaba por cable, luego por USB... Pero corta sola y cose sola la máquina. Claro, borda sola. Vos le mandás a hacer un diseño... Pero hermano, ojo ahí. Está en peligro la tarea del... Estás al horno. Bueno, pero también uno se tiene que ayornar a eso también, porque así que la tecnología nos tiene que llegar a todos y a todos los oficios. Vos ponés ahora en una máquina un bordado, eso se lo traspasa a lo que es la tarjeta de memoria, y directamente vos colocás la tela y eso... Borda, borde, borde. Mientras vas bordando, vos podés ir haciendo otras tareas. Como se usan las cortadoras de madera, etc. Totalmente, hoy para montar una fábrica de gym, por ejemplo, necesitas 10 máquinas. Y un solo operario puede manejar hasta 3. Porque programa una sola máquina que empieza a hacer los bolsillos, otra que hace el pasacinto, otra que te hace la cintura, y en una línea de 10 máquinas, con 3 operarios pueden fabricar. Bueno, claro. Eso también, ¿te acuerdas que lo hablamos una vez? Sí, sí. Porque el futuro viene complicado para muchos oficios o trabajos. Periodista, hello. Que van a ser más complicados. Periodista, hello. Periodista, hello, o abogado, adiós. Sí, sí, es cierto. Pero pasaste de una costurera que aprendía en una Singer, que capaz que lo recibió a través de la Fundación Eva Perón, a hoy estamos hablando de una máquina que se maneja Wi-Fi, que puede tener hasta 10 máquinas. Y yo me pregunté, lo que estaba hablando ahí de una presencia del Estado, del sector privado y del sector tecnológico, apuntando a jerarquizar un oficio. Cuando estamos hablando, otra cosa es decir, bueno, hay una política que está en relación al oficio. Otra cosa es cuando se deja el oficio para que la gente sobreviva. Digo, la persona que vende choripanes en una esquina, que algo digno, que algo rico para comer y demás. No, es un oficio. En realidad, es una actividad donde implica cuestiones químicas, cuestiones bromatológicas, cuestiones de todo tipo, que en realidad vos tenés que decir, eso es fácil. No habría que empezar a abordarlo, contenerlo, darles herramientas, caracterizarlo y reconocerlo como trabajadores. Porque eso implica pasar de una actividad a un oficio, y de un oficio a algo dentro de una... Por ejemplo, lo que es la cuestión de la gastronomía. Y es más, si vos la ponés a pensar, constituye parte del folclore de una política turística si hubiera... Bueno, un ejemplo de esto es, al lado comercial, lo que hizo Came en tomar y desde sus arcas poder financiar toda la capacitación cuando levantaron a todos los manteros de Calle Avellaneda o de Once. Came absorbió a esa gente, la capacitó, lo ubicó en un lugar y le enseñó cómo formalizarse, cómo tener un empleo en blanco y un montón de cosas. Acá en Paraná hay muchos que... Hay opiniones encontradas, pero vos fíjate que el famoso carribar con irregularidades sanitarias se está transformando al foodtruck. Sí, tal cual. A ver, bueno, no todo... Hay cada vez más carribares. Pero para... Y cada vez más. Mariano, para no entrar ahí, porque ya estamos a un minuto. Una cosita, Raúl. ¿Qué, digamos, requisitos hay que tener para poder... Capacitarse en la UADER? La UADER es una institución pública. Sí. Está abierta para todos los entereanos y las personas que viven fuera de la provincia de Entre Ríos. Es la institución más grande a nivel provincial con más de 25.000 estudiantes. Pero digo, hay que tener secundario terminado. No, no, no. Lo que es oficio está abierto para todas las personas que tengan ganas de aprender. Y en función de la mirada estratégica que nosotros tenemos, de la oferta que generamos, ver que ellos puedan de alguna manera apropiarse esa red. Donde, pues no hay edades. No hay edades, no hay ningún impedimento. Lo pueden... Bueno, lo pueden investigar a través de las redes, les digo, las formas de inscripción. Tengo Facebook, todas las herramientas tecnológicas. Está todo ahí. Tengo una Secretaría de Comunicación que es muy buena y que trabaja una cantidad de herramientas y tratamos de llegar a todos los segmentos. Buenísimo, buenísimo. Cuando hablamos de los oficios, van a seriedad también. 20 años que estaba viviendo esos oficios. Bueno, yo empecé de muy abajo, también 28 años. ¿Cuánta gana y cuánta seriedad le pones a tu trabajo, digamos? Pasión. Confié en vos. Vos decís, una persona que corta pasto podría ser jardinero, todo. Vos no tienen que ganar la confianza para entrar a una casa que hoy no es fácil. Es capacitarlo ahí también, en la seriedad. Sergio, coincidís con lo que decía Lucas hace un rato, digamos, de que habría que cambiar la conciencia para usar más la bicicleta y habría que tener más apoyo del Estado para poder circular en ella. No te quepa duda. Hoy andar en bici no es fácil en las calles de Paraná, o viste, ni siquiera en auto. También escuché un mensaje que hablaban de llevar un chiquito detrás que es peligroso. Bueno, eso claro. Sí, es verdad. Igual, las leyes, digamos, para eso están. Hay que conocerlas y hay que... Lalo, una última precisión, si me dejás. A ver, cortito. Sí, sí, muy cortito. Para desmitificar, hoy hablaban de los costos de los insumos y de las materias primas. Hoy por hoy hay una máquina de cosas en relación a lo que sale otro bien que no sirve para... No es que no sirve para nada, pero no le da la misma utilidad como un televisor. Es más barato que un televisor y genera un producto y te da valor. Tal cual, tal cual. Perdón, Sergio. Sí, vos querías. Sí, no, te decía. Me decían que era inseguro, pero hay un montón de gente que lleva a los chicos a la escuela, principalmente a los pequeños jardines, van en bici. Hoy es una necesidad. Con el casco, es una necesidad, con el casco, por el tiempo, por... Sí. Acá el problema es que somos nosotros los que andamos en auto, que no estamos acostumbrados, que la gente anda en bicicleta. Exactamente. No estamos acostumbrados. Vamos a otra ciudad y te das cuenta, claro. Que mi vestido lo hizo mi modista, así que muchas gracias. Bueno, un beso para ella. Ahí está, mira. Gente, gracias a todos por venir. Muchísimas gracias por estar acá. Estamos hablando de oficios que resurgen en épocas de crisis. Estaría buenísimo también ahí encontrar no solo el pasatiempo para paliar la crisis, ojalá que también se encuentre ahí una pasión, pero me parece que más allá de una cosa o de la otra, lo fundamental es tener el apoyo del Estado. Esto siempre sale... siempre resurgen estos debates para nosotros. Gracias a todos por estar ahí y a My Sandy, hombres, como siempre, en Urquiza 1062 por el look de hoy, a M Peluquerías en Misiones 15 y a todos ustedes y nos vemos el martes a las 21.30 hasta las 11.00. Gracias.